Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, no les ha bastado con secuestrar a todo el entorno de la candidata María Corina Machado, sino que como ya habíamos vaticinado cuando Jorge Rodríguez hace unos días, hizo la propuesta de ley basada en el artículo 130 de la Constitución Nacional. Este jueves, Diosdado Cabello confirmó que el próximo paso que están buscando es detener a la propia María Corina Machado. Celebrando la aprobación que ha hecho el régimen de la Ley Orgánica de la Defensa de la Guayana Esequiba, que no me queda muy claro qué es lo que abarca, porque hasta este momento no hay un solo militar venezolano en esa zona en reclamación, es decir, no han recuperado nada. Entonces esa ley asumo que ya será para engavitarla. Bueno, allí en ese show que montaron desde el Hemiciclo Nacional, el señor Cabello, sin medias tintas y por el carril del medio, ya amenazó que con esa ley que pretenden, según castigar a quienes violenten la soberanía nacional, a la primera que buscan apuntar es a María Corina Machado. Ya la Comisión de Política Interior de nuestra Asamblea Nacional está trabajando el proyecto de ley para el desarrollo del artículo 130 de la Constitución. ¿Por qué? Porque no puede una persona que pidió invasiones, que pidió sanciones, que pidió bloqueos, pensar que puede aspirar ahora a un cargo de elección popular de ese territorio que antes quería entregar por otra vía. Entonces vamos nosotros a desarrollar el artículo 130 de la Constitución. ¿De qué trata este artículo 130 de la Constitución Nacional? Lo leo a continuación. 130, artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Bueno, ante esta iniciativa, Dios dado, a propósito que está celebrando la aprobación de la Ley Orgánica de la Defensa de la Guayana Ezequiva, chico, mira, a quien tú acusas de atacar precisamente y violentar la soberanía nacional, en ese mismo escenario que estás tú hoy usurpado por ustedes, mira qué casualidad lo que dijo esta persona a la cual tú estás acusando. En el acuerdo de Puerto España. Ahora, aquí está pasando una cosa muy grave el día de hoy. La Cancillería de Guyana dice que desde el año 2009 ya se había notificado la pretensión de ampliar su plataforma continental. Si eso es así, es muchísimo más grave que el gobierno venezolano no haya reaccionado. Es más, sí hubo una reacción. La reacción que tuvo lugar es que desde el año 2010 el comandante estratégico operacional ordenó la suspensión de los patrullajes de la Armada en las bocas del Orinoco. Eso sí es muy grave, que esa haya sido la reacción. Por lo tanto, hoy nosotros, la Asamblea Nacional, tenemos la obligación no solamente de interpelar al Canciller de la República, sino también interpelar al Ministro de la Defensa, al Comandante de la Armada y al Comandante Estratégico Operacional para que nos expliquen cuáles fueron las razones por las cuales se suspendió el patrullaje de la Armada en esta zona, como se acostumbró hasta ese momento. Que quede claro, nosotros no estamos planteándole a nuestras Fuerzas Armadas una respuesta bélica, todo lo contrario. Ser amigos no significa dejar de defender nuestro territorio. Y el artículo 328 de la Constitución obliga a las Fuerzas Armadas a defender la soberanía y la integridad del territorio nacional. Eso fue en el año 2011, Diosdado. Tú eras presidente de esa Asamblea Nacional. ¿Se te olvidó? Y como si fuera poco, hablando de soberanía y remitiéndome precisamente a ese artículo 130 de la Constitución Nacional, al cual le quieren hacer una ley, mira quién prácticamente es el que entregó ese territorio. Declaraciones de hace 12 años. Escúchenlo. Venezuela está jugando desde hace una década un papel de país integrador. Integrador, no desintegrador. Este país fue colonia yanqui. Este país, Venezuela, fue base de operaciones yanqui. Para apoyar desde aquí invasiones como la de Grenada, intentos de golpe de Estado, e incluso de invasiones como Guyana. Aquí se estuvo preparando una guerra contra Guyana. Yo era uno de los... de las víctimas, pues. Éramos muy jóvenes, 20 años, 24. Y nos estaban, era, condicionando para ir allá con paracaídas y con tanques y todo al exequivo contra esos que están allá, que son una amenaza. Claro, era Estados Unidos, Eva, Estados Unidos y su política imperial tratando de derrocar al gobierno de Forbes, Borja, gobierno de izquierda, tratando de derrocar como al final lo hicieron al gobierno de Grenada. ¿Qué pasó? Diosdado dice en sus declaraciones que una persona que ha pedido prácticamente invasión al territorio venezolano y que ha defendido supuestamente esos ataques del imperio contra ese territorio de la Guayana, ese Kiva, no debería ser candidata presidencial. Diosdado, ¿quién era el canciller durante esa época de Hugo Rafael Chávez Frías? ¿Quién? Nicolás Maduro. Entonces, si nos vamos a remitir a una ley basándonos en el artículo 130 de la Constitución, podemos empezar con los apellidos que han desangrado el país. Y no son precisamente esos a los que ustedes se refieren, sino a Los Cabello, Rodríguez, Maduro, Flores, Chávez, y pare usted de contar cuánto rojo más hay dentro de esa cúpula chavista. Porque no son precisamente esos apellidos de la derecha los que entregaron a PDVSA o le abrieron las puertas a una invasión abierta a los narcotraficantes, terroristas y guerrilleros, por decir lo mínimo. Pausa. Ya venimos con más.